Muy bien, ya la situación del edificio de Telecom prácticamente está resuelta. Esa situación en donde se hace entrega ya por parte de telégrafos de ese edificio al gobierno del Estado. Ellos tendrán que mudarse en un par de semanas, probablemente un mes. Y ya con ello pudiéramos iniciar, junto con las fincas que de alguna manera ya también se tienen concertadas, la demolición y obviamente la situación de la instauración de este tema. Efectivamente, como lo señalaba el señor gobernador, queda pendiente de terminar un proceso que se ha estado respetando la situación correspondiente al juicio de expropiación. Hemos buscado alternativamente al juicio de expropiación precisamente el que se pueda llegar a un arreglo concertado como han sido con los demás, con las demás propietarios, en donde se ha respetado precisamente este derecho que ellos tienen. Pero igualmente se ha tratado de buscar que la concesión que se haga desde el punto de vista de ambas partes sea una venta justa, una venta que establezca un parámetro de negociabilidad que permita a ellos también quedar satisfechos. Con uno de los propietarios efectivamente no se ha podido establecer esta situación de diálogo. Estamos ya cercanos a volver a acercarnos las veces que sean necesarios con él para tratar de establecer este concepto. De no ser así, pues seguiremos el trámite de la expropiación respectiva. ¿Cuántos premios comprende este... Es un solo lote, lo que pasa es que ahí son tres, cuatro comercios que están ahí establecidos. De nada más. Entonces, Telegrafos es el que está atravesando la gallega. ¿Cuándo más o menos ellas se tendrían que mudar y cuánto fue el arreglo económico o de cambio? No, no, no. Lo que sucede es que se está... El INDAVIN, que es el instituto que permite la situación de los bienes de carácter nacional, que es el que está estableciendo, establecía precisamente que fuera una propiedad la que se les entregara y se está permutando la situación con un bien que se está adquiriendo en la calle Nieto, Pedro Parga, perdón. Y en estas condiciones ya ellos se mudarán a este bien. ¿Cuánto tiempo se llevará la obra aproximadamente? No, la obra realmente es una obra de un mes que tenga la situación de los cuidados de demolición y obviamente entrar en lo que pudiese ser el aspecto de mudar a los comerciantes, que eso en el momento en que lo tengamos ya resuelto nos sentaremos a hablar con ellos para resolver también el traslado. ¿Hay una fecha límite con este que falta, con este propietario que falta para iniciar la despropiación? ¿Hay una fecha límite para volver a remunerar? No, la fecha como se las había señalado desde noviembre del año pasado depende necesariamente de la situación de la resolución que nos dé los juzgados federales a nivel de la despropiación. ¿El inicio de obras de demolición fue anuncia? Bueno, yo espero que en un par de semanas estemos ya iniciando con la demolición de toda esa zona que quedará obviamente circunscrita a los aspectos de seguridad en tránsito y demás que a lo mejor generará un poquito de problema para los comerciantes que ahí se encuentran pero buscaremos que sea lo más rápido posible. Secretario, un estudio patologo aguas y alimentos ha estado en un estado con alta impunidad y menciona que hace falta personal con la demolición de seguridad. No, como lo señalaba el fiscal, está acreditado que Aguascalientes está en el segundo lugar de los índices de mejor seguridad en el país. La situación de incidencia que marca ese estudio que usted señala es en virtud de la impunidad que señalan en razón de denuncias no presentadas. Lo que tenemos que buscar es que efectivamente la ciudadanía presente sus denuncias en todos y cada uno de los casos, sea la situación de la conducta delictiva que sea mayor o menor que es la que va a permitir precisamente que Aguascalientes esté en ese estatus bien catalogado. Pero es más bien la situación de no incidencias o de no presentación de denuncias. Porque menciona que la gente tiene desconfianza, o sea, porque no confía, no confía. Obviamente es algo que el fiscal, desde que tomó posesión, ha generado la situación de dos temas en particular. Uno, la situación de reforzar la confianza que se tenga en la fiscalía y en los resultados que se estén obteniendo. Y otro muy importante que es el trabajo que ha estado señalando él es que las denuncias y la presentación de las mismas sea algo que para la ciudadanía no represente una gran molestia. Que es un trabajo que tiene todavía mucho que hacer. ¿No hay impunidad en todos los que ir a Aguascalientes? Absolutamente que no. Y es ir absolutamente contra toda la persona que hubiese con la ciudad. Gracias. Oiga, señor presidente, ¿sus aspiraciones? ¿Iba a pedir licencia? Yo sigo trabajando para el señor gobernador, encantado de la vida. Cuando mi partido me pida otra cosa, lo haré. Gracias. Gracias.